Y esta que ven es Mónica Sebares, quien fue la primera persona que asistió al nuevo complejo hospitalario de Oviedo, el hospital de referencia de Asturias. El doctor Luis Olay estaba al frente de este servicio que, como tantos otros, estrenaron además nuevos equipos diagnósticos y de tratamiento que acabaron con muchos traslados a otras comunidades. Hemos hablado con el que fue director de orquesta de todo aquel traslado, Manuel Matallana. Con una amplia experiencia como gestor del antiguo Insalud en Asturias, este reto, dice, supuso cerrar un círculo. Me hizo ilusión. Dije, bien, voy a trasladar el hospital donde vine por primera vez a Asturias y donde siempre pensamos que teníamos que fusionar todos los hospitales de arriba y hacer un gran hospital nuevo. El traslado arrancó casi cuatro años después de la fecha prevista. Oncología radioterápica o rayos compaginaron durante meses la atención a los pacientes en el antiguo y el nuevo hospital. En el traslado participó muchísima gente. Todo el mundo se implicó. Pero a mí siempre me gusta subrayar especialmente a un grupo de personal, que es la enfermería. Teníamos una empresa que nos bajaba los equipos y bajaba tal, pero la enfermería lo colocaba en su sitio, lo ordenaba, lo generaba. La enfermería fue un ejército que fue la base fundamental del traslado en cuanto a personal se refiere. Equipos nuevos en cirugía vascular y cardíaca que han permitido aumentar el número de trasplantes o más capacidad para desarrollar determinados fármacos han sido algunos de los avances en el tratamiento. Todo adaptándose a un nuevo sistema de trabajo digitalizado. Es decir, abandonar el papel y empezar a trabajar con ordenador, etc. Eso a alguna gente le suponía un esfuerzo que no estuvo dispuesto. De hecho hubo gente que se jubiló antes, etc. Y ese fue uno de los primeros problemas fundamentales. Otro gran salto señala el de la ciencia e investigación ligada a la atención sanitaria a través del ISPA. Y hay un montón de grupos de investigadores y el futuro ahí está. La Vega pretende acumular un polo biosanitario alrededor de Luca y un punto de investigación. Un hospital, dice, orgulloso que está ahora entre los 12 mejores del país.